¡Que viva el santo! Ya estamos aquí porque hay que festejar El día de tu santo y te vamos a cantar Después de cantar iremos a bailar Porque estás dichoso toda una eternidad Abran la botella y damos la luz Y que tenga el santo larga juventud Y si no dan nada vamos a gritar Esa frasecita ya muy popular ¡Que viva el santo seco! ¡Que viva el santo seco! ¡Que viva el santo seco! Que no quiere gastar ¡Que viva el santo seco! Que viva el santo seco Que viva el santo seco Que no quiere gastar Música Abran la botella y digamos salud Y que tenga el santo larga juventud Y si no dan nada vamos a gritar Esta frasecita ya muy popular Que viva el santo seco, que viva el santo seco Que viva el santo seco, que no quiere gastar Que viva el santo seco, que viva el santo seco Que viva el santo seco, que no quiere gastar Música 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 Música